Hemos podido estar con la secretaria de Abordaje Integral, Micaela Ferraro, que vino a Jujuy a inaugurar varios SIC, porque sé que también está yendo a Humahuaca, a La Quiaca, a otros lugares de la provincia. Lo que es muy importante, también el trabajo de la Nación y la solidaridad que muestra este Gobierno Nacional que viene a estos municipios incluso que no son oficialistas y prestan su apoyo, que gobiernan para todos los argentinos. Sobre todo teniendo en cuenta que este es un municipio que está en la zona rural. Y por supuesto, la importancia que va a tener este centro que va a dar contención en lo que es salud, en talleres prácticos, en contención. Se han visto muchos chicos acá hoy presentes. La verdad que es muy lindo el actor.